buenas bienvenidos al canal jugando con dinos vamos a hacer otro vídeo de descripción en este caso tenemos aquí al giganotosaurus casi no me entra en la cámara de lo alto que es, antes grabé el vídeo con la cámara horizontal y le he tenido que borrar porque luego se veía mal claro así que nada le vuelvo a grabar, bueno aquí vemos la miniatura que es de las más espectaculares de papo, es enorme y encima así levantado aquí la vemos muy chula es de las que más me gustan, bueno vamos a ponerla así y nada decir que la miniatura pues es de la marca papo como ya he dicho que ésta la compré aquí en una tienda de valladolid que es una tienda de frutos secos que vende este tipo de miniaturas también de figuras tanto de dinosaurios como de otros animales la tienda se llama iris ya digo es una tienda de frutos secos y es de las pocas que venden en valladolid papo por no decir casi la única y nada como siempre vamos a hacer primero un vídeo con la descripción del dinosaurio en la vida real y luego ya con las estadísticas así que lo primero giganotosaurus carolini es el nombre científico por así decirlo y es un terópodo carcarodontosaurido que vivió en el periodo cretácico hace unos 100 millones de años 97 millones de años los restos se encontraron en sudamérica y sólo se ha encontrado un esqueleto de vamos un restos de un holotipo que se llama y un trozo de mandíbula de otro que incluso era más grande que el holotipo original así que hay muy pocos restos se dice que mide de 12 a 13 metros lo cual le hace de un tamaño más o menos similar a un tiranosaurio incluso más grande porque la mandíbula que se ha encontrado los restos indican que era que podría llegar incluso a los 14 metros y sólo el cráneo medía metro sesenta o sea una cabeza realmente grande y medía unos de eso lo que hemos dicho 12 13 metros 14 quizás y un peso de 6 a 8 toneladas o sea lo mismo que un tiranosaurio un poco más incluso un tiranosaurio carnívoro gigantesco de hecho se seguramente sea el más grande de de su ecosistema y lo cual haría el depredador alfa y nada aquí tenemos la miniatura realmente muy muy espectacular y vamos a pasar por sus estadísticas que también son bastante espectaculares y ganó 2 euros 50 puntos en principio el mismo coste que un tiranosaurio pero ahora veremos que funciona de manera un poco diferente tiene 4 dados 60 de vida que es más vida que el tiranosaurio al ser un poco más grande en peso dos repeticiones y su habilidad es que cada vez que causa daño se cura dos puntos de vida no tiene la típica habilidad de los carnívoros que que cada equis contadores de de daño se cura se cura vida sino que simplemente cada golpe que da se va curando tienes que estar atento de curarte cada vez que golpeas pero bueno en principio parece un poco más útil que curarte cada equis cargas porque se aprovecha siempre más la curación yo creo un movimiento no es un dinosaurio rápido puede poner cualquier número por dos y como un humano un poquito más pero pero es un dinosaurio un poco tirando a lento también las defensas necesita poner un 6 pero gana tres fichas es un poco como bueno y mal a la vez tres defensas de golpe está muy bien pero necesita poner un 6 y sólo elevar el 6 y ahora veremos que los seis están bastante codiciados en este dinosaurio luego tiene dos habilidades de carga lo cual ya le hace diferente a la mayoría de los carnívoros grandes que suelen tener sólo una este tiene dos tiene un destripar que poniendo un resultado de 20 siempre recordemos que es acumulable durante varios turnos porque tiene el valor demorado hace cuatro dados y sangrados acumulables y luego tiene el mutilar que es realmente su habilidad más potente que necesita poner un número de cada uno un dos un tres un cuatro un cinco un seis y ésta causa diez dados un dado de seis sangrados y además lisear esta es mucho más potente que el destripar pero también es más difícil de conseguir aunque realmente pues si sumas todos los números pues son seis y cinco 11 15 20 21 y el otro suma 20 pero claro aquí te requiere un número de cada en el otro puedes poner lo que quieras aquí necesita ser exactamente esos números lo cual lo hace más complicado necesitas pues a mejor 33 turnos incluso cuatro para cargarla así que nada luego tiene un mordisco y poniendo un cinco un seis hace dos dados de daño y causa sangrados bastante potente pide 5 16 es pero teniendo cuatro dados como tenga suerte poder hacer tres ataques o incluso si te sale bien los cuatro causando dos dados cada uno es bastante poderoso ya que encima cada ataque te vas a curar dos de vida y luego tiene un rugido que poniendo un 6 asusta a todos a dos dados de pulgadas es un rugido que probablemente sean de los más poderosos de todos porque sólo requiere un 6 lo cual lo puede hacer sólo con un dado y y hacer un dinosaurio grande pues pues está muy bien porque siempre va a asustar a todos el problema cuál es que pide un 6 y un 6 también te lo pide la defensa y un 6 también te lo pide el mordisco aparte del mutilar pero sobre todo la defensa del mordisco entonces los 6 van a estar muy codiciados en este dinosaurio porque lucha para tres cosas bastante importantes es el como la contrapartida del dinosaurio que los 6 no vas a saber dónde ponerles pero bueno es un poco la gracia este dinosaurio jugar con eso es un dinosaurio muy agradecido me parece de esperar cargar tus dos ataques y luego lanzarte contra el enemigo y prácticamente hacer los dos ataques fuertes a la vez si las tienes un poco cargados y prácticamente con eso puedes matar a cualquier dinosaurio de tamaño medio prácticamente cualquiera luego lo veis en uno de los vídeos que grabé que en una partida que un dinosaurio que considero probablemente el más duro de los que he hecho le le ha reventado así que nada luego luego veréis el vídeo que ya está grabado así que nada pasa a subir a subir más vídeos próximamente con este dinosaurio que me ha gustado mucho le enfrentaré un tiranosaurio seguramente para comparar uno con otro y la verdad es que no sé quién tiene ventaja en el enfrentamiento deberían estar igualados porque en coste cuestan igual pero pero a ver qué pasa así que lo veremos pronto en el canal nos vemos